hola muy buenas tardes a todos mi nombre es bruno soy un brasileño que vive en madrid y hoy voy a hacer un vídeo para hablar a vosotros de mi coche una zafira 2.2 16 bábalas diésel 2005 bueno yo cuando estuve buscando este coche para comprar e intenté encontrar por la web por youtube vídeos sobre ella y casi no encontré ninguno español bueno yo no soy español soy brasileño pero voy a hacer un review rápido sobre el hablar un poquito sobre el mío lleva aire condicional digital lleva el parro puesto con la radio pioneer claro que esto no es original pero bueno esta tapita viene está rota yo intenté arreglar pero no ha podido y bueno se va a quedar así tengo que con las mierdas aquí el agua entera con más algunas mierdas también los vidrios los cristales se suben por aquí aquí también retrovisores también eléctricos suena muy bien el coche la parte de atrás tenemos aquí el asiento algunas cosas en el asiento es un set siete plazas arranca muy bien el mío tiene 294 mil lechos pero el antiguo dueño lo cuidaba muy bien la única cosa que lo noté cuando me fui a comprarlo que aparte tuve de un descuento por eso y todo porque el embriague está sonando creo que luego habrá que cambiarlo de momento estoy siguiendo con él así porque lo compré el lunes hoy es un sábado hace seis cinco días y de momento sigo así pero tendré que buscar el cambio de embriague hasta el presupuesto y todo esto a ver voy a arrancarlo suena muy bien como se ve creo que se puede escuchar el embriague mira cuando piso el embriague se va el ruidito este cuando suelto vuelve pero esto cuando está frío hoy no lo arranqué todavía es la primera vez luego cuando se calienta ya no hace este ruido pues con el embriague puesto ya no suena cuando saco el pie suena pero vamos cuando cambie el embriague ya lo tendré hecho ojalá que no cueste mucho si alguien que ve el vídeo sabe cuánto me va a costar me preguntes el consumo todavía no puedo decir llené reservatorio cuando me compré sólo me utilicé el reservatorio 38 kilómetros pero bueno si está bien este vídeo pues comenta y si quieres saber el consumo que lo que te contesto porque creo que voy a costar un mes a consumir todo este con este 10 el combustible pero cuando lo consuma voy voy a informar en el comentario si alguien me pregunta vale os enseño el motor el motor suena muy bien por el motor diésel que sabemos que es un motor ruidoso este vale putísima madre tiene 294 mil pero vamos que está como nuevo a mí me encanta como suena aparte como va también como camina y no se ve sucio ni nada ni mierda no gotea por de abajo va muy bien con el motor este dicen y aparte que este motor es de cadena ya no se corre la distribución lleva cadena sólo tiene la correa del alternador que hace con la dirección asistir a funciones cargue la batería y cosas así aparte de esto es un coche es un coche muy bueno a mí me encanta el motor como veis va muy bien sólo tengo lo de la almohada ahora voy a cerrar y voy a instalar el asiento de trasero y el maletero como veis yo creo que he tenido un poco de suerte que este coche está muy bien cuidado me gusta aparte que leo a abs disco en las cuatro como veis ves como suena silencioso con todo cerrado el interior no no miráis en la sociedad la mierda que hay porque es normal un coche siempre tiene mierda dentro el antiguo dueño le cuidaba muy bien sabe lleva el beck puesto en los dos no aquí no lleva el beck esto es sólo no lleva no sé la verdad que no sé qué es esto si es una tapita para desactivar o activar el beck yo que es esto no sé si alguien lo sabe me responden el vídeo por favor me ponéis ahí esto tengo que llevar arriba que me olvide esto es mío ahí son aguas los acentos detrás son muy buenos esto sí verdad lo único raro que veo es que un coche tan completo con varias cosas y no lleva los cristales eléctricos por detrás son manuales pues se baja todo y todo pero no son eléctricos esto me parece muy raro porque como es un coche de gama buena con con muchas cosas lleva el beck en los asientos también esto yo no lo sabía y aparte que se sube el banco también el asiento como si fueron dos puertas aquí le pones así aquí llevo dos sillas y aquí tiene los asientos del maletero que no lo llevo puesto a que no me hace falta claro ya está esto me mola mucho hace mucho espacio en este coche cuando quieres le das bajas y subes tiene mucho espacio un 7 plazas un familiar muy bueno a mí me encanta este coche lo buscaba porque con este coche puedo hacer muchas cosas por utilizarlo con la familia tengo perros le puedo utilizar con los perros y si tengo que hacer algún arreglo o cargar alguna cosa tengo mucho espacio aquí tenemos los asientos detrás que están cerrados porque no lo utilizo para vídeos bueno tengo esta serie de aquí que ha puesto mi mujer aquí le saco hacia frente adelante el asiento y tiro de aquí ya está pero a qué voy a hacer a ver si no cuesta mucho para verlo aquí tiramos ya está con el asiento puesto hacia adelante venimos por aquí y ala ya tenemos las placas detrás y la verdad que por ser un asiento así que se guarda se tiene mucho espacio hombre se viaja muy bien con este coche y aquí pues ya no quiero cojo de aquí de abajo y del estrado ahí le meto cierro otra vez vengo aquí y ya lo tengo encerrado otra vez maletero grande que te cagas esto me encanta espacio mucho espacio para guardar cosas transportar aquí tenemos un rincón para guardar cosillas tenemos aquí algo que el antiguo dueño lo ha dejado a ver qué es esto que no sé yo una bombilla que se va en el encendedor de cigarrillos eso está bien no gracias antiguo dueño muchas gracias esto ponemos aquí otra vez así así y cerrado así ahora no sé cómo se cierra esto qué pasa por qué no cierra a ver edición edición por favor ahora sí ah mira porque esto toca no me los huevos aquí abajo ya está el otro lado igual este está vacío aquí no hay premios no hay recuerdos del antiguo dueño el neumático está por debajo no me voy a agachar a enseñarlos pero se queda por debajo del coche bueno bueno está abajo la cámara ahí tenemos el neumático el escape aquí el otro lado ningún regalito aquí tampoco ningún regalito aquí tampoco son cuatro vex yo no sabía pensaba que sólo dos son dos delanteros dos en el asiento cuatro vex y aquí estamos otra vez en el pose del conductor aquí mire que la embrague ya se calientó y ya casi no suena escucháis suena pero muy poquito y luego cuando se caliente todo ya no suena nada subimos los cristales aquí tenemos el aire esto me tocan los huevos mancho esto tengo que buscar la vida el aire acondicionado temperatura y esto dirección asistida esto claro en España es normal en Brasil no vamos que los coches antiguos no son todos los que tenemos estos y ya está la radio funciona muy bien no lo voy a enseñar porque esto es normal aquí aquí y nada espero que os habéis gustado del coche a mí me encanta pague 1400 euros un valor justo por el año tiene aquí los mandos originales pero claro no funciona porque ya no lleva la radio original puesta aparte que también le funciona la llave con SR el SR y es esto a mí me parece muy bien el coche me ha gustado mucho y es esto a quien busca un Opel Safira yo recomiendo mucho es un cocheazo un pedazo de coche no suena muy bien tienen un buen conforto un motor bueno lo único que no sé decirte todavía es el consumo como dijo he llenado el reservatorio y no hice la mía de consumo no sé decir cuánto consume todavía pero bueno cuando tengo yo la media si alguien ha comentado abajo cuánto hace con un con un litro o cuántos litros consume consume cada 100 kilómetros lo contesto lo pongo ahí abajo en el vídeo vale señores pues muchas gracias a todos y bueno si tenéis tiempo y queréis seguir mi canal hablo en portugués y hablo más de mi moto en el canal pero bueno ahí veréis la Safira algunas veces un saludo de Brasil a todos de Brasil no un saludo de un brasileño que vive en Madrid a todos y esto buen fin de semana hasta luego ¡Gracias!